hola qué tal en este vídeo les voy a enseñar cómo hago yo una rica sopa de brócoli muy sencilla fácil de preparar solamente los lave bien y este le puse aquí al agua el nor de pollo es todo voy a dejar este que se cozan y luego ya los vamos a hacer la salsa que va a ser una sopa bien rica de este nor de pollo le puse una cucharada grande ya están empezando a hervir los voy a tapar por unos dos minutos y ya los apagó ya pasaron dos minutos los vamos a tapar y apagar y luego ya los dejamos reposar por unos 10 minutos y vamos a ahora para nuestra sopa de brócoli ponerle un poquito de aceite aquí vamos a sofreír una cebolla grande la cortas en pedacitos bien pequeñitos por si la quieres dejar así o si no pues no te preocupes de hacerla tan pequeña porque la vamos a licuar yo la voy a licuar pero si tú deseas pues también la puedes dejar así hay gente que le gusta este que su sopa tenga pedacitos de cebolla pues entonces si ya la la pones este la dejas más finamente picada para que así ya no estén los pedacitos tan grandes vamos a dejar aquí unos dos minutos ya tengo aquí unos ricos chilaquiles unos trijones pues también son la receta de los chilaquiles la sopa la quiero no para el almuerzo pero yo una vez estoy preparando para la comida como no estoy tan bonito el día bien blanco bien bonito yo digo que está bonito todo es bonito y bueno le vamos a agregar dos pasos y una mancha picadita también porque lo voy a licuar de todos modos si le gustan fijar los chichos como su chichos porque ya no tiene una mancha ya han empezado los olores ya han empezado los olores y en estos momentos le vamos a agregar una lata de crema de pollo y pues como está bien bien espeso pues le vamos a poner la agua donde cocine nuestro brócoli y lo dejamos que y hierva un minuto para que agarren todos los sabores y le ponemos un poquito de pimienta sal no porque se acuerdan que al agua ya le pusimos sal de pollo no de pollo así de que no le podemos poner más sal todavía hasta que al último lo pruebemos y a ver como como lo sentimos si le falta porque esto también tiene sal la crema de pollo entonces ya hervió antes de licuar todo apartan como yo creo que es como una y media o dos tazas de brócoli bien finito cuando ya lo cocinaron pues lo picaron bien finito esto si para que no esté licuado para que la sopa pues tenga sus pedacitos de de brócoli ahora lo que necesitan es ya como ya terminamos aquí esta la vamos a a poner aquí pero yo porque tengo una batidora de mano pero si tu no tienes una batidora de mano pues vas a tener que licuar todo esto en una licuadora entonces aquí está ya donde habíamos cocido el brócoli con su caldo le agregamos todo lo que habíamos la cebolla, el ajo y la crema de pollo y yo tengo una de estas batidoras que te las recomiendo porque así pues puedes hacer todo en en un sartén en en una este en cualquier cosa que tengas tu para batir pues ya no tienes que estarlo poniendo en la licuadora así que vamos a a batir bien esto para que quede bien licuado ya quedó todo bien licuado ahora lo vamos a a poner que hierva ok y en estos momentos pues puedes probarla a ver como está de sal a ver si le hace falta o no bueno creo que sí un poquito tienes dos opciones o le puedes poner poquita sal o poquito más no yo le voy a poner otra cucharada chiquita así no no lo llena de nor ok en vez de sal para que le dé más rico sabor bien saludable esta sopa y bien fácil de preparar cuando ya este empiece a hervir se va a espesar un poco más ya está empezando a hervir pues como ya está cocido todo era nada más que hirviera y por último se le agrega el brócoli finamente picadito así para que tenga pedacitos cuando te lo estés comiendo bien rico y lo ya le apagas listo y te queda una sopa bien rica mira así con pedacitos de de brócoli ok pues espero te guste la receta y la hagas y luego ya me comentas si te gustó hasta pronto y y y y y Gracias por ver el video.